¡Hola! Les voy a mostrar ideas para una fiesta con la decoración de Selena Quintanilla. ¡Guau! Miren qué padre poder hacer una fiesta con todo lo que tenga que ver con Selena. Por ejemplo, esta ropa que, bueno, pues es muy conocida, este, con esa ropa, ese color. ¡Ay, qué bonito el color morado! Miren aquí, hay más fotos, hay comida, pastel. ¡Miren qué padre! El micrófono, la imagen de Selena, así como tipo de caricatura. Aquí la niña vestida como Selena. ¿Esto qué será? Será un micrófono todo morado. ¡Miren qué bonita! Y el cabello. Aquí no ocuparon el... Es que esto no es morado, esto es rosa. ¡Miren qué bonito para todas las fans! ¡Guau! ¡Qué bonito que su música, su personalidad, hasta niñas chiquitas les guste! Porque, bueno, recordemos que Selena hace mucho tiempo que ya no está en este mundo, pero su música y todo lo que nos deja... ¡Ay, qué rica! Estas, este, cucharas con tamarindo son lo máximo. ¡Ah! Y el detalle aquí para la fiesta de Selena es que le pusieron un recipiente y le pusieron un moño morado, que porque la decoración de Selena va así. ¡Ay, qué padre! Unos macarrones también, como morado lila. Las donas con los sprinkles morados. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito todo! Miren aquí la niña, como cantando. Atrás la imagen de Selena, una estrellota que dice Selena en concierto. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Miren qué belleza! Es un quequito. Y luego arriba un cono. Y estoy segura que tiene un que... A ver. Este es un quequito, pero aquí arriba ha de tener... ¿Otro quequito? ¿O un K-pop? Porque, miren, lo tapizaron con puras bolitas... Este, plateadas, pero algo tiene ese cono. ¡Ay, qué bonito! Miren las mesas, el color morado presente. ¡Ay, qué bonito se ve! Porque pareciera que es como un micrófono el cono. Y pues... ¡Ay, biddy, biddy, bum, bum! Su canción. Miren qué padre. Ya se imaginarán qué música estuvo en estas fiestas, ¿verdad? Música tan alegre. ¿Qué tal? ¡Qué bonitas cuantas ideas! ¡Galletas! Galletas... Como en forma de micrófono, de unos labios, de la silueta de Selena, así con ese traje... ¡Ay, qué bonito! El pastel... Miren qué belleza de pastel y con la figura de Selena. ¡Ay, esto es lo que van a regalarle a las... Este... A las invitadas. Una rosa como la flor, la canción. Y ahí seguramente llevo otra cosita más. ¡Ay, qué bonito todo! Miren qué elegancia. Esto... Serán lentejuelas. ¡Cómo brilla! ¡Padrísimo! No necesita ni foquitos. Allá solo está brillando. Y yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas. ¡Ay, gracias! ¡Gracias!